Hola a todos y bienvenidos a charlas con salud. Soy Julia Farré, dietista nutricionista y hoy me encuentro en la clínica FAF en Barcelona para hablar con la odontóloga Neus López Nogueroles. Con ella vamos a hablar sobre alimentación y salud bucal. Neus es licenciada en odontología por la Universidad de Valencia y máster en ortodoncia y ortopedia por la Universidad de Barcelona. Hola Neus, ¿cómo estás? Muy bien. Pues mira, me gustaría aprovechar que estoy contigo para hablar de la relación que hay entre la alimentación y la salud bucal. Yo me paro a pensar que claro, todo lo que comemos pasa por nuestra boca y seguramente influenciará, pero a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene todo esto hasta que no carecemos de salud y empiezan las molestias, ¿no? Sí, claro que sí, porque todo lo que comemos pasa por nuestra boca y afecta a nuestros dientes, pero no solo es así, sino que además el estado de nuestros dientes o la propia oclusión afecta a cómo masticamos y esto afecta a la digestión de los alimentos. Vale, y los pacientes cuando te vienen a la consulta, ¿te hacen preguntas sobre la alimentación para tener una boca más sana? Sí, bueno, son muchas las preguntas que nos hacen acerca de la alimentación y la relación con los dientes. Entonces, ahora la pregunta estrella es cómo afecta el azúcar a mis dientes o a los dientes de mis hijos y luego también está el campo de la estética, que es uno de los motivos que muchos pacientes vienen a la consulta y nos preguntan cómo afectan ciertos alimentos en la tinción de los dientes. Ah, se me ocurre lo del café, el té, que se dice que tiñen los dientes, ¿esto es cierto? Exacto, sí, sí, pues bueno, el café, el té, el té oscuro, claro, tiene pues pigmentos que... Los taninos. Sí, los taninos que lo que hacen es oscurecer el diente, al entrar en contacto con el diente crean una reacción que oscurece el diente. Y no se va a lavarlos. Bueno, sí, sí que se va a lavarlos, pero hay que no abusar. Simplemente es no dejar de tomar café, sino no abusar del café y, por ejemplo, si acabas de recibir un tratamiento de estética, como por ejemplo un blanqueamiento, pues recomendamos a los pacientes, pues no tomarse tres o cuatro cafés al día y que si se lo toman, se toman un café, tomárselo con pajita, porque así no entran en contacto con la superficie de fuera de los dientes y luego, por supuesto, cepillárselos. Y luego también se me ocurre, que no sé ya si es estético o es un daño propiamente del diente, ¿Tomar alimentos ácidos como el limón o el tomate puede dañar los dientes? Bueno, a ver, los ácidos, por ejemplo el ácido cítrico, los ácidos al entrar en contacto con el diente, en este caso, producen una reacción química que produce erosión dental, que si es severa produce sensibilidad porque queda expuesta la dentina. Entonces lo que tenemos que saber es que, por supuesto, no vamos a dejar de tomar fruta o alimentos que son muy saludables, sino hay que saber que no hay que abusar, por ejemplo, del agua con limón a pesar de que no lleve azúcar o que no podemos estar mordiendo limones como un hábito o cositas como, por ejemplo, refrescos con gas que también tienen acidez, pues hay mucha gente que se piensa que por tomarse una versión cero pueden tomar ilimitadamente el refresco que quieran y no es así porque, por ejemplo, presentan ácidos y producen desgaste dentario. Me encanta que hayas sacado el tema del agua con limón porque es muchísima la gente que se prepara agua con limón cada día en ayunas y desde el punto de vista nutricional no tiene ningún sentido y encima ahora vemos que desde el punto de vista dental estaría contraindicado. Exacto. Y los refrescos, pues también al ser light, que no llevan azúcares, pues la gente cree que como no engordan pueden tomar todo lo que quieran. Y con mucha frecuencia y entre horas y sin cepillado posterior solo por el hecho de que no llevan azúcar y en cambio los ácidos en contacto con el diente siguen produciendo pues esto, una desmineralización dental que no es nada buena. ¿Por qué hay personas que tienen caries a menudo o con facilidad y otras sin embargo que nunca han tenido una caries? Bueno, porque la enfermedad de la caries es una enfermedad infecciosa multifactorial. Esto quiere decir que tienen que acontecer varias cosas para que sucedan. Estas cosas, pues son, primero que hayan unas bacterias cardiogénicas, una proliferación de bacterias en boca, luego una dieta rica en azúcares que son los hidratos de carbono fermentables, después tiene que haber un tiempo en el que estos azúcares entran en contacto con el diente y después por supuesto la susceptibilidad individual de cada persona y que cada diente no es lo mismo un molar con cúspides, con fosas donde se puede quedar adherido el azúcar que un incisivo planito que está delante y es mucho más accesible. Por lo tanto tiene que acontecer todo esto para que suceda la caries. Pero sí podríamos decir que las personas que consumen azúcar en su día a día pueden tener más caries que las que no consumen. Sí, porque el azúcar es fundamental en la caries, o sea, el azúcar es lo que crea que al metabolizarse se creen unos ácidos que quedan en el diente y destruyen la parte mineral del esmalte produciendo la caries. Vale. Ahora quiero hablar de un tema que a ti y a mí nos toca de cerca, que las dos somos madres, y es la llamada caries del biberón. O qué pasa con los niños que se quedan dormidos en el pecho de sus madres o tomando leche por la noche. Aquí, ¿qué relación hay con la caries y cuál debería ser la práctica correcta? Pues bueno, por suerte cada vez vemos menos el tema de la caries del biberón porque la gente está más concienciada con el tema. Pero sí que es verdad que es una pregunta muy frecuente en madres el tema de la caries del biberón. La caries del biberón es una caries que no solo es del biberón, es una caries que también puede ser con la lactancia materna o con los chupetes. Antiguamente, pues lo típico de untar el chupete en azúcar, en miel para que el niño se tranquilizara, o poner zumos de frutas en los biberones. O lo que siempre ocurre, y es lo más frecuente, es el aprovechar el tirón del biberón para que el niño se duerma. Una vez el niño tiene dientes, tenemos que ser conscientes de que el niño se debe cepillar los dientes. Cuando son pequeñitos, obviamente, tenemos que hacerlo nosotros con una vasita húmeda, limpiarles los dientes, pero no pueden dormirse sin esta higiene posterior, porque si no, pues el azúcar se queda en el dientecito y puede producir la caries. Con la lactancia materna pasa del mismo modo. Lo que ocurre es que sí que es verdad que con la tetina del biberón la adhesión de la lactosa es mayor. Lo que ocurre es que... ¿Quieres decir que la lactosa se queda en la tetina? Sí, entonces empeora. Pero sí que es verdad que se ha visto que las lactancias maternas, la leche no es igual en un momento que otro. No es lo mismo el calostro, que la leche preparto, que la leche mantenida, que es cuando ya el niño tiene unos mesecitos. Esta leche tiene unos glúcidos, que se ha visto que sobre todo la lactosa es mucho mayor que la leche de vaca. Esto es lo que luego se fermentan los azúcares produciendo la caries. Entonces hay que tener cuidado, porque por supuesto la lactancia materna es buenísima y no se debe de hacer, pero no debemos de pensar en una lactancia materna prolongada en el tiempo para inducir el sueño del niño, porque esto es muy cómodo, pero lo entiendo porque soy madre, pero luego hay que limpiar los dientecitos porque si no podemos entrar en un cuadro infeccioso de caries que puede llegar a ser muy grave. Ya no solo por las caries del niño, sino el tener que someter a un niño tan pequeñito a una intervención de anestesia y de obturación que crea traumas. Vale. Y ahora que hablábamos del cepillado, me viene a la cabeza la cantidad de gente que cuando se cepilla los dientes ve que sangran. ¿Esto puede tener alguna relación con la alimentación? ¿Puede ser un déficit de vitamina C o de algún nutriente en concreto? A ver, hoy en día ver un escorbuto en España, que es una deficiencia severa de la vitamina C, es muy infrecuente. Sí que es verdad que en cualquier desnutrición pues hay menos defensas, habrá más patógenos en boca y los problemas periodontales pueden ser mayores. Sería muy extraño que el sangrado fuese solo por este déficit. Habría que mirarlo bien, probablemente es un déficit de higiene y asociado a diferentes cosas. Habría que estudiarlo, pero podría ser. ¿Y hay algún déficit nutricional que podamos ver directamente en la boca o que afecte directamente a la salud bucal? Claro, esto es lo mismo, tendríamos que hablar ya de malnutriciones severas, pero sí que es verdad que un déficit, por ejemplo, en calcio, en fósforo, en vitamina A y D, pues puede producir alteraciones en el desarrollo de los dientes. Luego se ve que la vitamina B2, que es la riboflavina, pues es muy buena para mantener un buen estado de las mucosas, de la lengua y después, por ejemplo, las proteínas son muy buenas para el desarrollo dentario. Realmente no es algo que veamos día a día porque son malnutriciones severas, pero sí que es verdad que niños malnutridos, pues se ve que a lo mejor tardan más en erucionarles los dientes o que luego el esmalte no es de tan buena calidad. ¿Hay algún alimento en concreto que nos pueda ayudar a tener una boca más sana o alguno que digas, mira esto, recomiendo comerlo todos los días o todas las semanas porque es fuente de salud para nuestra boca? Bueno, es una dieta saludable, evitar azúcares e intentar tomar alimentos que lleven calcio, fósforo, por ejemplo, calcio, yogures, leche, queso, verduras de hoja verde, frutos secos, fósforo, pues diría huevos, legumbres, pescado... Carnes. Sí. Vale. Una dificultad que me encuentro yo en la consulta cuando me vienen personas a hacer dieta y es cuando llevan ortodoncia y empiezan a decirme, esto no lo puedo comer, esto tampoco, no me pongas un bocadillo en el desayuno que no puedo morder, ¿qué hay de cierto detrás de todo esto? O sea, ¿qué alimentos no puede comer una persona que lleva ortodoncia? A ver, no es porque no las puedan comer por digestión, simplemente el tema es que, por ejemplo, aparatología fija, que se suele usar mucho en niños, se destemenda... Son los brackets. Sí, por ejemplo, unos brackets. Les intentamos evitar que no tomen cosas muy duras que puedan romper, descementar los brackets. Es más un tema de que alarga el tratamiento si no paran de haber continuamente brackets descementados o cosas pegajosas que luego son muy difíciles de limpiar para ellos. Entonces, evitamos, pues, tampoco son tantas cosas, o sea, cosas muy duras como frutos secos, pan tostado, pero bueno... Pero un bocadillo se lo pueden comer. Sí, yo generalmente les digo que coman de todo, pero con sentido común. O sea, no puedes coger una manzana y darle un bocadillo. Si llevas brackets, o sea, cortala en trocitos pequeños y masticala con las muelas, pero sin volverse loco. Después, más adelante ya, pues, por ejemplo, en adultos cada vez más se utiliza técnicas de a lo mejor de alineadores que sí que se los quitan y pueden comer absolutamente todo y solo es un tema de molestias que pueden tener un poquito como de molestias dentales los primeros días después de apretar, o sea, de cambio de alineador o demás. Pero realmente hoy en día la alimentación no se altera mucho con el uso de ortodoncias. Luego también me he encontrado algún paciente que me ha dicho que al masticar sienten cierto dolor o al comer alimentos duros, algún ruido o al mascar chicle. ¿Esto a qué puede ser? Bueno, esto hoy en día cada vez lo estamos viendo más, que son los problemas de ATM, que es la articulación, temporo mandibular. Lo que ocurre, los pacientes suelen llegar a la consulta ya desesperados porque han pasado por un montón de sitios, un montón de especialistas, porque es un dolor que empeora con la comida, generalmente al comer, y radia cuello, cabeza. O sea, te puede doler la cabeza debido a esto. El oído, el cuello, molestias cervicales, es un dolor que mucha gente no dice, no tiene claro que es un tema de la boca. Entonces pasan por muchos especialistas y cuando muchas veces nos llegan a nosotros ya están desesperados. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotros damos dieta blanda mientras hacemos un estudio, un estudio articular, un estudio cruzal, y vemos a ver qué ocurre. Generalmente la articulación no suele estar en su sitio, o no suele estar en el sitio de reposo, en el sitio donde debe de estar tranquilamente, entonces lo que ocurre es que duele. Entonces el tratamiento sería enfocar la oclusión a donde la articulación está en reposo para que puedan hacer vida normal sin dolor. O sea, no consiste en hacer dieta blanda de por vida porque sí me está doliendo la articulación. Es mirar a ver qué está pasando aquí porque no es normal llevar estos dientes a un sitio donde pueda comer sin dolor articular. Una de las cosas que desespera mucho a los padres, antes que hablábamos de los niños, es cuando los niños comen extremadamente despacio y necesitas dedicar mucho tiempo y paciencia para que se termine en un plato. Y no me refiero a que no les guste la comida, sino a que necesitan su tiempo para comer. ¿Esto es normal o a partir de qué tiempo de comida nos tendríamos que preocupar? Porque puede ser que el niño tenga una dificultad al masticar. Es decir, aquí, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, esto habría que ver qué tipo de oclusión tiene el niño en este caso, porque sí que es verdad que las maloclusiones afectan a la hora de morder. O sea, no es lo mismo un niño que tiene una oclusión perfecta y que muerde con todas sus muelas y todos sus dientes y cómo se toma, cómo mastica un trozo de carne, que un niño que tiene una mordida abierta y que solo entra en contacto cuatro muelas. Obviamente no va a comer igual, o sea, se le va a hacer bola. Entonces hay que ver cómo muerde este niño y si esto puede ser la causa de que tarde tanto en comer, habría que ver. ¿Eso también les pasa a los adultos? Por supuesto, por supuesto. Y es lo mismo, solo que los tratamientos son un poquito diferentes. En los niños lo bueno es que están en crecimiento y podemos, como si dijéramos, mover huesos. Y en los adultos lo tienes que adaptar a mover dientes o si no ya hay que intervenir quirúrgicamente. Una vez, en una conversación que tuvimos tú y yo fuera de esta entrevista, me explicaste una cosa que como nutricionista me llamó mucho la atención y era que tú, con una revisión dental normal, rutinaria, eras capaz de detectar si alguien podía tener un trastorno de la conducta alimentaria por la salud de su boca o de sus dientes. Realmente explícame un poco esto. No todas, o sea, estos sobre todo son los ácidos por el vómito, ¿no? O sea, en pacientes con bulimia o con vómitos de repetición o pacientes estos que te dicen que siempre tienen acidez, que siempre tienen acidez, que eso no tiene por qué tener ningún trastorno alimentario detrás, simplemente es que tienen acidez. Pues es lo que ocurría igual que cuando hablábamos de los ácidos de los refrescos o de la fruta, además, o sea, estos ácidos entrar en contacto, en este caso serían con la cara de dentro de los dientes, produciendo erosión dental, ¿vale? Entonces, esto lo que ocurre es que deja los dientes como si dijéramos desgastada la capa del esmalte y vemos la dentina expuesta, entonces nosotros vemos como los dientes por dentro están desgastaditos y más amarillos con la dentina expuesta. Y esto, sobre todo, es cuando ya la enfermedad está avanzada, no con un vómito de repente que la gente no se alarme que ya se desgastan los dientes, pero sí que es una de las cosas que vemos. O sea, que una persona que tenga hernia de hiato o gastritis crónica también le pueda afectar a los dientes por lo mismo, porque acaba llegando ácido del estómago a la boca. Entonces, esto hay que tener mucho cuidadito porque hay que cepillarse muy bien continuamente y además los ácidos, el cepillado no elimina los ácidos por completo, no es como a lo mejor el alimento que te lo limpia, el ácido queda, una vez empieza la reacción química y la desmineralización del esmalte continúa, entonces el problema es que tiene mala solución el esmalte que perdemos ya no lo vamos a recuperar, solo que lo podremos restablecer con técnicas restauradoras, con prótesis, depende de la gravedad del caso, pero esto es lo que ocurre con los ácidos en boca. Muy bien, y la última pregunta. Para los niños que comen chucherías, ¿consejos para los padres hasta qué punto influencia? Porque hemos hablado de los azúcares en general, pero a mí me preocupa el tema de los dulces, de los caramelos en particular. Vale, sí, el dulce en el niño es típica pregunta. Bueno, sobre todo es cómo evitar la caris en mi hijo. No le puedo prohibir todo, algo le tengo que dejar comer. Bueno, hay que tener en cuenta que los dulces, básicamente es lo que más produce la caris, entonces tenemos que saber que los alimentos dulces, los que más caris producen son cuando son sólidos pegajosos, como un subus, eso es lo peor, después los sólidos, después los líquidos, y hay que tener en cuenta que son las chuches, pero no son solo las chuches, son los zumos también, los zumos azucarados, son la frecuencia con la que lo tomen, es mucho mejor que un día se coman 20 chuches que que se coman 3 chuches cada día seguidos los 20 chuches, o sea, es mejor que un día, o sea, que cuanta menos frecuencia de dulce, tomen mucho mejor. Es muy importante también tener... O sea, no es tan importante la cantidad que coman un día en concreto. Por supuesto es importante la cantidad también, pero que es mejor que sea en poca, en la frecuencia sea poca, exacto, como un día especial. Y después, por supuesto, los niños tienen que tomar dulce, pero un día especial. Bueno, pueden, pueden, no tienen que, no tienen que, pero que no pasa nada si algún día comen algún dulce y luego se lavan bien los dientes. Pero claro, también hay que tener cuidado con el pan, la pasta, el arroz, son almidones que también producen azúcares en fermentación, que producen caries, los medicamentos que les damos, que hay veces que tampoco lo pensamos y les damos ahí la jeringa con el medicamento y después eso para que esté tan bueno y se lo puedan tomar lleva muchos azúcares. El azúcar está en todas partes y hay que tener cuidado. Y nada, y sobre todo hábitos, cambiar hábitos, intentar introducir el cepillado como un juego en el niño. Cuando son pequeños, reforzarlo nosotros con una gasita húmeda, con nosotros con el mismo cepillo, cepillarnos con ellos, porque se puede poner una canción y que sea toda la canción, que sea algo divertido. Y para las mamás y papás, pues intentar quitarnos hábitos de, por ejemplo, porque para que lo entendáis, el diente cuando erupciona está libre de bacterias y cuando una bacteria coloniza un diente ya se queda para siempre. Pero entonces, si nosotros tenemos tendencia a tener caries y probamos la comida en la cucharita del niño o probamos a ver si el biberón está caliente o se nos cae el chupete y se lo limpiamos. Un acto típico de limpiar para proteger al niño no lo estás protegiendo porque estás introduciéndole tus bacterias cariogénicas en su boca. O sea, que si tú tienes caries y haces estas cosas, puedes provocar que tu hijo tenga caries. Tú tienes en la boca bacterias cariogénicas que se pueden pegar por la saliva. Entonces, si tú, por ejemplo, pruebas con su cuchara la comida para ver si está caliente, las bacterias quedan en el alimento y se introducen en su boca, colonizan sus dientes y ya son bacterias que están ahí colonizando su boca y ya no se les pueden sacar. Entonces, aquello de... Yo siempre he tenido muchas cajas. ¿Por qué las personas? Pues esto es la susceptibilidad y las bacterias y esto es una cosa que tenemos que evitar. O sea, de padres con caries, hijos con caries por compartir, no por los hábitos. Sí, en cierto modo luego está la susceptibilidad de este niño, el azúcar que tome y demás y la higiene, por supuesto, pero las bacterias estarán en su boca. Muy bien, Neos, pues muchas gracias. A ti, Yo creo que nos has aclarado muchas dudas. Me alegro mucho. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya gustado y que os cuidéis, tengáis una boca sana y nos vemos en el próximo vídeo de Charlas con Salud. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!